Si, son esos Nos van a estar ahí en la casita wey Deja el segundo mortero wey, porque se vaya calentando la cosa Claro que, nos detinaste Ah, si? No es para que niquearlo wey Ahí vienen Toma los james Suban, suban, suban Wey, matamos uno o no? Si, va atrás No, no puede wey Van aquí de frente Aquí de frente Derecha Aquí de frente, aquí de frente Si, va atrás ¡Oh! ¡Oh, no! I need to be in the towards now! Fuck. No, 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 no. I need to be in the towards now. I need to be in the towards now. ¿Pero, you suck? I know, dude, suck. Estoy tratando de poner mi perspectiva más alto, pero creo que es demasiado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está llegando sobre los escalones! ¡Escolta! ¡Olico hay otra! ¡Tienes uno en el techo! ¡Muy, perfe! ¡Sup por las escaleras de ahí atrás! El otro va a entrar, ¿no? Juntalo, juntalo Ponte su chaleco, güey Ponte su chaleco Sigue arriba Ponte su chaleco médico Chaleco médico, chaleco médico Medic fest Dang, buen chico, buen chico Rocked my medic El otro va a entrar en los No, hay otro va a entrar Es behind ya El otro va a entrar Ponte su chaleco Ahí está No, no, no... Ya Baen, brin, eso El otro va a entrar en el coño Oh, ya, he was at F*** him, but Oh, f*** him, hunt ¡Suscríbete!